Música Estamos en la inauguración de la remodelación de la Casa del Paraguay, la embajada del Paraguay en Buenos Aires. Es un placer estar aquí, tuve la presencia de Mario Durites, el presidente del Paraguay. Es una obra que financió y ha sido en tal la remodelación y la verdad que quedó muy, muy linda. Y así es un gran orgullo compartir con todos los hermanos del Paraguay. Música Música